Música Hoy le traeré algunas de las funciones que esta bocina puede hacer, puede hacer mucho más Esta bocina de Google Home es una bocina inteligente, puede hacer muchísimas cosas Pero hoy vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer Si eres nuevo y tiene esta bocina, quiere saber que cosa ella puede hacer Solamente tiene que preguntar Hey Google, what do you do? Hay muchas cosas que puedo ayudarles con, por ejemplo, puedes decir ¿Qué es Pi x 157 cuadrado? o ¿Cómo windy es? o ¿Puedo escuchar algo más? Sí Aquí hay algunas más sugestiones ¿Qué es la nueva art y la vida de la vida? o ¿Puedo escuchar algo más? Sí Y dice que si queremos más ejemplos podemos ir a las aplicaciones de Google Home Entonces podemos ver algunas de las cosas que esta bocina puede hacer Cada vez que pregunto ella dice que puede hacer cosas diferentes, entonces vamos a preguntarle otra vez a ver qué cosas puede hacer Hey Google, what do you do? I can help you do lots of things For example, you can say, what's the weather this weekend? Or, set volume to 41% Do you want a couple more ideas? Yes Yes Here are some more things to try You can say, play Starships by Nicki Minaj Or, set a timer Want some more? Yes You can say, watch the crown from Netflix on my TV Or, turn it up To find out more, you can look at the full list of suggestions in the Google Home app Vemos que cada vez que preguntamos, ella dice diferentes cosas que puede hacer Vemos que la primera vez, me dijo que hacía varias funciones Y ahora dice que hace más funciones Entonces vamos a ver una tercera vez Hey Google, what do you do? I can help you do lots of things For example, you can say, what's the weather in Celsius? Or, what's the definition of serendipity? Do you want a couple more ideas? Yes Here are a couple more suggestions You can say, guess the number I'm thinking of Or, set a sleep timer for 30 minutes Want some more? Yes You can say, what makes you nervous? Or, play can't stop the feeling To see more examples, check out the Google Home app Entonces, si queremos saber Cuál es la función en que trae esta usina Podemos ir preguntando Que ella hace Y en cada vez que preguntamos, ella dice algo diferente que puede hacer Entonces, por ahora, está solo en inglés Francés Chino Y alemán Entonces, esos son los idiomas Los podemos cambiarlas Si quieren saber cómo se cambian los idiomas Pueden chequear uno de mis videos Que hice Cómo Cambiarla de idioma Y espero que este video haya podido ayudarte A saber más sobre la bocina Google Home Hasta la próxima